El gobernador del estado, Silván Orioles Conejo, y el secretario de Desarrollo Social, José Antonio Meade Curibreña, presenciaron la afiliación de estudiantes de nivel medio superior y superior al Instituto Mexicano del Seguro Social, que tiene como meta llegar a los 240.000 jóvenes michoacanos, marco en el cual el mandatario estatal recalcó que para su gobierno los jóvenes son el tesoro más valioso, por lo que es necesario generar las condiciones para un desarrollo pleno y las posibilidades de una mejor calidad de vida. que se logra mediante el acceso a la educación y a la salud. He bendito aquí, con la finalidad de agradecer el esfuerzo que está realizando el gobierno federal estatal y el Instituto Mexicano del Seguro Social, para darnos la oportunidad a todos los estudiantes que impulsamos el nivel medio superior y superior en cualquier institución pública, para que tengamos el derecho a la seguridad social, otorgándonos servicios médicos de forma gratuita. Este anuncio, este paso que hace el Seguro Social, es un elemento, una noticia más que fortalece y ayuda las tareas que estamos realizando en favor de nuestras y de nuestros jóvenes. Para el gobierno del estado, los jóvenes son el tesoro más valioso que tenemos, son el presente y el futuro y necesitamos generar las condiciones para un desarrollo pleno y las posibilidades de acceso a mejores condiciones de vida y esas se logran si tienen acceso a la educación y si tienen acceso a la salud. Y en lo que hoy anunciamos, de entregarles su registro y afiliación al Seguro Social, estamos cerrando el circo. Darles becas para que no abandonen la escuela, pero también darles acceso a la salud y con ello mejoren sus condiciones de vida y en consecuencia las condiciones en las que estudian nuestras y nuestros jóvenes. La meta es, Pepe, que pasemos en estos años de sólo el 20% de cobertura al 40%, es decir, ampliar al 100% la posibilidad de estudio de nuestras y nuestros muchachos. ¡Gracias!